Tierra aquí Tierra aquí Tierra aquí Tierra aquí Tierra aquí Tierra aquí ¡Ay, Dios mío! Vale, está todo, ¿no? Que depende de mi vida de esto, ¿eh? No está Sí, sí, no, no te preocupes No te preocupes Eso es, mira para acá, para acá Vale, bueno, le queda Y ya no podían carlarlo para delante Tierra, ¿vale? ¡Tres, dos, uno, Alberto! ¡Gol! ¡Gol! ¡Tres, dos, uno, Alberto! ¡Gol! ¡Gol! ¡A tu, dos, uno, Alberto! ¡Gol! 3, 2, 1, Alberto ¡Aaah! 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 ¡Madre mía! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Madre! ¡Aaah! ¿Dónde está la cuerda? ¡Aaah! 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 ¡Vaya! ¡Aaah! ¡Suscríbete! 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 ¡Vale, vale! Esto se ha pasado por detrás de la cuerda y ponen una punta de la derecha aquí, y solo la punta, ¿vale? Vale, vale Y ahora el pie izquierdo por encima de la barandilla al otro lado El segundo paso, esos natalejes del puente, esos natalejes de la barandilla que voy a decir. Ya, ya. Está suelto. Entonces ha merecido la pena, ¿no? Está bien el regalo, ¿no? Aquí hay que agradecérselo. Aquí hay que agradecérselo. La chica, la chica. Increíble, impresionante. Cortamos.